Buen día, mi nombre es María Paula Rojas, soy estudiante en la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Administración de Empresas. Hago parte del proyecto Coco Cacao de Tolima, el cual ha sido seleccionado como finalista en la sede de Vaguez Final por el concurso Rimmel Serrano. Les presento a María Alejandra Patiño, una cacautera del suboriente de Tolima, la cual va a representar a los 2.500 productores de cacao de dicha región. Buen día, yo vengo desde el municipio de Miligar, de la variedad de Inalín, donde para comercializar nuestro producto, el cacao, debemos desplazarnos hasta el departamento de Cundinamarca, Cinerdotes. Donde debo de viajar durante 2 horas para comercializarlo, donde el precio de venta es bajo y la rentabilidad igualmente es bajo, donde es el único punto de acopio existente en la región. Al observar esta problemática, hemos decidido crear la cooperativa Coco Cacao de Tolima, el cual busca eliminar el intermediario, crear un punto de acopio central y asesor a los cacao cultores. ¿Por qué una cooperativa? Porque es el mejor modelo asociativo de la economía solidaria que se acomoda a nuestras necesidades, generando soluciones y beneficios y solucionando nuestros problemas. La cooperativa va a ser una comercializadora de productos y además ofrecerá servicios, generando a los productores grandes beneficios para sus plantaciones y mejoramiento de su calidad de vida. La cooperativa pretende valorar y reconocer la labor de cada uno de nuestros productores, pagando el precio justo por su producto, mejorando la calidad de vida de sus familias, haciendo de que el productor pase más tiempo con su familia, tenga grandes beneficios, tecnifique su cultivo, genere más empleo y reemplacen algunos los cultivos ilícitos, trayendo esto más a nuestra región, trayendo esto de desarrollo para nuestra región y para el departamento. Muchas gracias a la Universidad por presentarnos este espacio de expresar nuestras problemáticas, de encontrar una solución y de poder contribuir al desarrollo de nuestro país, que es el agrocolombiano. Gracias. 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 Gracias.